Piden cinco años de prisión para un hombre acusado de un delito continuado de abuso sexual a menor cometido sobre la hija de 14 años de su compañera sentimental. El escrito de calificación fiscal relata que en julio de 2020 el hombre aprovechó que su pareja había salido de la vivienda familiar a hacer un recado para besar y tocar las partes íntimas de la menor. Tras los abusos el procesado le pidió perdón a la niña y le dijo que no volvería a ocurrir. Sin embargo, los siguientes días el encausado siguió abusando de la niña cuando se encontraba sola con ella en casa. A finales del mes de agosto la víctima le contó a su madre lo que estaba pasando.